Música Que deseo proponerles cuatro postulados iniciales para este momento de reconstrucción moral. El primero es que el respeto, tutela y promoción de la dignidad humana debe llevar a la construcción de una sociedad donde se respeten todos y cada uno de los derechos humanos, tanto los de naturaleza civil y política como los de naturaleza económica, social y cultural, entendiéndose como bloques interdependientes, inseparables e indivisibles unos de otros en conjunción con los llamados derechos colectivos como los relacionados al medio ambiente. Si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de la vida humana. Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. En ese sentido, la ecología social es necesariamente institucional y alcanza progresivamente las distintas dimensiones que van desde el grupo social primario, la familia, pasando por la comunidad local y la nación. El segundo postulado, la familia, es la célula de comunión que constituye el fundamento de la sociedad, es patrimonio de la humanidad, constituye uno de los tesoros más importantes de los pueblos. Ella ha sido y es escuela de la fe, palestra de valores humanos y cívicos, hogar en el que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente. La familia es insustituible para la serenidad personal y para la educación de los hijos. Es indispensable también promover políticas familiares auténticas que respondan a los derechos de la familia como sujeto social imprescindible. La familia forma parte del bien de los pueblos y de la humanidad entera. La familia no son piezas de museo, sino que a través de ellas se concreta el don en el compromiso recíproco y la estructura en el compromiso recíproco y en la apertura generosa a los hijos, así como en el servicio a la sociedad. De esa manera las familias son como la levadura que ayuda a que crezca un mundo más humano, más fraterno, donde ninguno se sienta rechazado o abandonado. De hecho, sigue siendo actual que la familia es la base de la sociedad y la estructura más adecuada para garantizar a las personas el bien integral necesario para su desarrollo permanente. Me refiero a la familia natural y tradicional, tal y exactamente como la afundó Dios en el Génesis. Este principio, como los otros, son irrenunciables e irremplazables para nosotros. El tercer postulado no es menos importante, pues la dignidad humana camina al lado de la libertad y viceversa. Por consiguiente, la construcción del Estado descansa precisamente en instituciones que garanticen esa dignidad, libertad y justicia. El Estado no puede ser entendido de otra manera, más que como un Estado democrático y social al servicio del bien común, conformado por hombres y mujeres que comprendan la naturaleza de servicio de la política, con pesos y contrapesos que garanticen el equilibrio de los poderes, la transparencia y eficacia administrativa. Cada ciudadano decida y actúe desde el interior de su conciencia, libremente y sin miedo a ningún tipo de coacción exterior. Cada quien debe reflexionar con seriedad para decidirle lo que considere más justo y conveniente para el presente y el futuro del país. El Estado debe respetar la voluntad popular emanada libremente en la elección de autoridades que deberán responder ante el ciudadano y brindarle protección y cuido frente a los poderes estatales cuando se ejercen abusiva o arbitrariamente. Un Estado que conviva con una ciudadanía confiada en sus capacidades, en su potencial y en la importancia de sus acciones y decisiones para afectar su vida positivamente. El cuarto postulado, la justicia social, solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad que está ordenada al hombre. El principio y el fin de todas las instituciones es la persona. Esto consiste en edificar un Estado que encuentre su verdadera realización en la promoción del bienestar y el progreso social y humano. La democracia no solo es representativa, también debe ser participativa, inclusiva y comprometida con la búsqueda de oportunidades y progresos para el pueblo que por décadas ha sufrido la pobreza y la marginación. El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad, menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva. Una sociedad mina, su propia legitimidad moral. Sin este respeto, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. Sin ese rostro humano de la justicia social, la democracia tiene un perfil incompleto. No puede ser de otra forma la dignidad humana, la familia, la libertad y la justicia social, ofrecidas como dones naturales al hombre, no solo encarnan derechos, sino responsabilidades que el Estado y la sociedad deben cumplir, así como compromisos sociales urgentes hacia los más vulnerables, pobres y desprotegidos. Si falta una, el edificio se derrumba, pues su naturaleza es confluir, traslaparse y apoyarse recíprocamente. Enaltecer el valor de la dignidad humana requiere tanto de las libertades de autodeterminación como de las oportunidades para una vida plena y feliz, con programas que permitan atender las necesidades fundamentales del hombre y la familia en términos de empleo, educación, salud, vivienda, recreación y cualesquiera otra que contribuyan a la plenitud humana. Prepararnos para el después es importante, ya se notan consecuencias que deben ser enfrentadas, hambre, sobre todo para las personas sin trabajo fijo, violencia y la aparición de los usureros que son la verdadera peste del futuro social, delincuentes deshumanizados. En un abrir y cerrar de ojos, la vida nos cambió, y mientras pensamos en una lenta y ardua recuperación de la pandemia, se insinúan justamente este peligro, olvidar al que se quedó atrás. El riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente que se transmite al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí. Pero esta pandemia nos recuerda que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren, todos somos frágiles, iguales y valiosos, que lo que está pasando nos sacuda por dentro. Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad. Será un desafío el mejorar las condiciones de trabajo del asalariado, será un desafío reconocer el trabajo informal, será un desafío apoyar el trabajo sanitario, el trabajo del maestro, será un desafío crear nuevos puestos de trabajo. Todo esto pareciera una utopía, pero nos tocará insistir en esta agenda social. Es importante mantener nuestra identidad e idiosincrasia. Toda ayuda externa es bienvenida y la necesitamos. Lo que no debemos hacer es buscar padrinos extranjeros para que tomen nuestras últimas decisiones. Esto no sería patriótico. Acontece a menudo que una nación es privada de su subjetividad o sea de la soberanía que le compete en el significado económico, así como en el político social y en cierto modo en el cultural, ya que en una comunidad nacional todas estas dimensiones de la vida están unidas entre sí. Queridos sacerdotes, pastores del pueblo de Dios, ¿cómo podemos retomar una relación armoniosa con la tierra y con el resto de la humanidad? La armonía es obra del Espíritu Santo, incluso en la casa común, en la tierra. Necesitamos un nuevo modo de mirar nuestra casa común, que no es un depósito de recursos que explotar. Será parte esencial de la labor pastoral, hablar a la comunidad, que también es responsabilidad de todos, cuidar todo bien que se nos ha dado. La historia se repite, y también esto pasará. Les invito a mantener todavía más fuerte nuestra experiencia en la fe, a cultivar la esperanza, a avivar la caridad, con la celebración diaria de la Santa Misa, con la oración íntima y profunda ante Jesús sacramentado, con el rezo de esa arma sencilla y humilde, el Santo Rosario, con la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, desgranando la coronilla de la Divina Misericordia, y con las devociones particulares que podemos practicar. Al final del día, los discípulos volvieron felices, porque no creían ser capaces de poder lograrlo, pero principalmente porque sus nombres están escritos en el cielo. Por mi parte, he orado delante de Jesús sacramentado con estas líneas que hoy les entrego. Oren con ellas, oren por nuestro pueblo, intensifiquen el tiempo y los momentos de oración. Oren también por los fieles laicos, por los líderes sociales, políticos y económicos, por los hombres y mujeres de buena voluntad, en manos de quienes también dejo estas sencillas reflexiones, estos postulados. Pienso que nos corresponde a todos construir el total del edificio. Mis buenos sacerdotes, con sentimientos de padre, los confío al cuidado maternal y tierno de María Santísima, en la advocación de Nuestra Señora de la Merced. Ella que conoce las necesidades de sus hijos, como en las bodas de Caná, ciertamente intercederá por cada uno de ustedes, delante de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y ustedes continuarán haciendo lo que Él les diga. Ella nos guiará a la meta, al triunfo de su corazón inmaculado. Con cariño de Pastor.